Oración de la Mañana Lunes 7 de Octubre de 2024 No me digas que mi causa es muy difícil de ganar, pues yo sé, como me dicen todos, que toda causa, por desesperada que sea, si la defiendes tú jamás se pierde. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.